Hechura, le dicen algunos, planteamiento, le dicen otros, aprobación, bueno, todo lo que conlleve el presupuesto con un nuevo gobierno. Una transición que muchos ven prolongada, otros la ven suficiente como para poder llegar a acuerdos. De eso estamos hablando con Ricardo Barrientos, director ejecutivo del ISEFI, y con Sigfrid Oli, economista e investigador del CIM. Bueno, vamos ahora a empezar con el licenciado. Licenciado, ¿cuál cree usted que sería el mejor escenario para Movimientos de Mía, o en este caso para el gobierno de Bernardo Arevalo, en cuanto a un logro de influencia en el presupuesto? ¿Y cuál sería el peor? O sea, los dos escenarios. Sí, 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 sí la estás poniendo. La verdad es que son muchas cosas las que pueden suceder. Cosas favorables que le pueden suceder, como hablábamos hace un ratito, es que tenga suficiente caja para arrancar el presupuesto. Como bien decía Ricardo, no necesariamente con eso va a vivir todo el año. Pero por lo menos puede arrancar cómodamente y puede permitir, y le permite, diríamos, enfocarse en cosas más sustanciales que ver cómo pagar el aguinaldo. ¿Qué ha ocurrido en otras ocasiones? Y ha ocurrido muchas veces. Diríamos, eso es algo que Guatemala logró corregir en los últimos años, pero era algo que sucedía todos los años. Así, todos los años era problema, que tenía que salir corriendo el gobierno a colocar bonos, diríamos, para poder financiarse. En esa línea, otra medida es que tenga precisamente el espacio presupuestario para manejar su deuda también, su deuda interna, para poder precisamente cubrir esos, hablando ya del año entero, diríamos, para ir pudiendo cubrir esos baches de ingresos que pueden suceder. Pero el mejor y el peor escenario, ¿cómo lo dijo usted? Y el peor escenario, diría, es que tenga que arrancar con un presupuesto no aprobado. Que es también uno de los, que también es un escenario bastante complicado. El tener que arrancar otra vez con el escenario. Con el vigente. Con el vigente. Porque diríamos, eso no solamente implica tener que incorporar sus proyectos, sino que también darle continuidad a los proyectos existentes que han ido, que se han ido creando. Eso sí le complica ese arranque, diríamos, en términos presupuestarios al gobierno. Porque no es solamente poder, diríamos, en el mejor de los casos es cómo va incorporando poco a poco sus distintos proyectos de política pública. Pero este es no solamente eso, sino que también darle continuidad al gobierno como un todo. Con proyectos que son necesarios y que han empezado, pero que no necesariamente están incorporados en el presupuesto, sino que tienen que ir modificándose, etcétera. Ese para mí es un escenario también complicado. Un escenario más complicado también, como mencionaba Ricardo hace un momento, es qué tipo de controles presupuestarios va a dejar aprobado el Congreso dentro de esta ley. Que le va a permitir o no le va a permitir poder ejecutar fácilmente. ¿Candados? Lo que comúnmente le llamamos los candados presupuestarios, que tienen que ver, por ejemplo, con manejo de recursos humanos, con partidas que no se pueden tocar, o que no se pueden hacer transferencias. A las que no se les puede agregar o quitar transferencias. Diríamos, hay algunas con las que ya nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, yo no le puedo quitar recursos a renglón de sueldos y salarios. Le puedo poner, pero no le puedo quitar, por decir algo. Diríamos, ese es algo con lo que hemos vivido. Pero, por ejemplo, me pueden restringir, como ha hecho el Congreso, otras partidas que me dan flexibilidad. El uso de partidas o el uso de instrumentos de ejecución. Diríamos, algunos ya conocidos, por ejemplo, la dificultad para crear fideicomisos o la imposibilidad de utilizar terceros para ejecutar. Diríamos, esas son normas presupuestarias que se han ido volviendo comunes, pero se puede ir complicando cada vez más. Y cada vez le puedo ir pidiendo más requisitos también. Eso dirías desde la ley de presupuesto, que puede ser complicado. De ahí, la siguiente parte va a ser cómo va a ser la fiscalización en la ejecución de ese presupuesto. Que también se puede convertir en un... ¿Normas de transparencia? En normas de transparencia. ¿Cómo le va... Las mismas normas de transparencia, más que transparentar, se pueden convertir precisamente en una... En un candado en esa ejecución. Bueno, de lo general pasemos a lo particular, licenciado Barrientos. Obras en ejecución, obras en proceso, digamos, que se quedan aprobadas en el presupuesto y que hay que continuar con ellas sí o sí, pero resulta que las obras no van para ninguna parte. ¿Eso puede suceder? Sí, por supuesto. Ahora, yo quisiera volver un poquito a lo que apuntaba, si puedo, por favor, Sixfrio, porque yo tengo una visión un poquito distinta sobre qué es lo peor y qué es lo mejor que le puede pasar. Y, bueno, aquí estamos jugando un poco con escenarios. ¿Qué es lo mejor? Digamos, sí. No es especulación, pero sí creo que hay que considerar escenarios informados. Lo mejor, lo mejor que le puede pasar al gobierno de Arevalo es que el Congreso, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, por lo menos ya lo formalizaron una carta, ¿verdad? Invite al equipo de transición, el equipo de transición llegue y no solo los escuchen, porque es que eso es... El diputado Cándido Leal, el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso del año pasado, dio cinco minutos para que los centros de pensamiento pudiéramos presentar observaciones. Entonces, imagínense que se le van a dar cinco minutos al equipo de transición, entonces no. Que los que se sienten, que lo escuchen y que lo que el equipo de transición efectivamente sea tomado en cuenta e incorporado en el dictamen que va a emitir la Comisión de Finanzas y que el Pleno del Congreso apruebe el presupuesto atendiendo las solicitudes y recomendaciones del equipo de transición de SEMIA. Ese es el escenario idóneo. ¿Y el peor? Ahora, el peor es que se apruebe un presupuesto, pero que se incorporen asignaciones financieras y normas complementares de ejecución presupuestaria para entorpecer el arranque y el funcionamiento del gobierno. Y eso es muy fácil hacerlo. Imagínense que le quiten los recursos, que partan a la mitad el techo presupuestario, que empiecen a poner candados de que está prohibido retirarle al seguro médico escolar privado la asignación presupuestaria. Es imposible trasladar. O sea, hemos visto normas de normas en el decreto de aprobación. O sea, el Congreso puede aprobarle al Partido SEMIA un presupuesto para que no puedan gobernar. Entonces, digamos, aprobar el presupuesto puede ser bueno y malo dependiendo qué presupuesto se apruebe. Entonces, el escenario medio, que no lo veo tan malo, si el Congreso tuviera una actitud agresiva en contra de SEMIA, es que no aprueben el decreto. ¿Por qué? Porque la literal B del artículo 171 de la Constitución lo que dice es que si el Congreso no aprueba, queda vigente el del año anterior. Entonces, con eso, el gobierno del presidente Arevalo mantendría el techo presupuestario, mantendría el financiamiento de deuda bonificada y entonces ya lo que tendría que hacer es usar el artículo 34, 32, perdón, de la ley orgánica del presupuesto y mediante transferencias adecuar el presupuesto vigente 2023 a la realidad de 2024 con un nuevo gobierno. Eso se puede hacer en 24 sin necesidad de ir al Congreso. Entonces, yo diría que hay tres escenarios en resumen. El peor es que les aprueben un presupuesto para que no puedan gobernar. El mejor es que les aprueben un presupuesto legítimo y correcto, técnicamente bien discutido. Y en medio que no les aprueben el presupuesto, y SEMIA verá cómo usando las reglas que le permite la ley orgánica del presupuesto sin necesidad de ir al Congreso, lo ajustan a... Pero digamos, ese es como el medio medio. No creo que el peor sea que no les aprueben el presupuesto. Licenciado Lee, ¿qué pasa si en efecto, como dice el licenciado Barrientos, lo que aprueban es para que no puedan gobernar? ¿Qué van a poder hacer aparte de no poder gobernar? La verdad es que lamentablemente creo que los recibe una ciudadanía poco paciente. Ese creo que es tal vez su mayor problema, tiene mucha expectativa y poca paciencia. Correcto. Eso creo que es tal vez el mayor reto que ellos tienen que superar, entonces ellos tienen que generar algún tipo de resultado que los valide y que les dé gobernabilidad. Ese es creo que el reto de tener un presupuesto amigable. Y no lo digo solamente por ellos, cualquiera que hubiera ganado creo que recibe a la misma población. Exacto. Recibe una población precisamente eso, con gran expectativa y poca paciencia. Entonces, el no tener los instrumentos adecuados desde el principio, por decir algo, no tener la caja, que era algo que hablábamos hace un ratito, y no poder dar respuesta inmediata y poder mostrar acciones inmediatas. No estoy diciendo logros, porque lograr logros en tres meses es... Pero no pagar salarios implica gente en las calles, por decirlo así. Pero el no tener precisamente, diríamos, el no poder mostrar acción desde un primer día, le va restando precisamente esas, ya no diría meses, diría horas incluso, que la gente le tiene paciencia a un nuevo gobierno. Y ese creo que es realmente el reto que ellos tienen, en tener un presupuesto, diríamos, un poco más amigable. Pedía la palabra al licenciado Barritos. Sí, suscribiendo totalmente lo que acaba de decir Sigfrido, hay que tener mucho cuidado porque la ciudadanía tiene ahorita mecha corta. La paciencia es muy, muy poca. Y el contexto es muy desafiante. Tenemos un impacto climático del fenómeno del niño, que prácticamente hay zonas de Guatemala que literalmente se están quemando. La desnutrición crónica en esas zonas está rampante. Lo que pasa es que aquí no se ha medido, pero muy probablemente la desnutrición crónica ya no está en el 50% de la niñez de 5 años de edad o menos. Yo creo que está mucho más, a ver si no estamos ya en 60%. Es cierto, la inflación se ha desacelerado. ¿Pero eso qué quiere decir? Que el crecimiento de los precios ha bajado un poquito, pero los precios no han bajado. O sea, que la inflación baje no quiere decir que los precios bajaron, quiere decir que se desaceleró el crecimiento y la gente ya no aguanta con los precios. Entonces, el contexto es muy duro y las expectativas del gobierno de Arevalo son tan altas que les aprueben un presupuesto para que no gobiernen si puede ser un daño que les va a tomar casi 6 meses reparar. O sea, lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso, en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, es crítico para la supervivencia del gobierno, ya no en los primeros 100 días, el primer año. Y luego, lo otro que hay que decir... O sea, mucho más importante de lo que muchos creen. Exactamente. Porque, porque como... Y también aquí quiero apoyarme en algo que decía Sigfrido. Si uno lee la propuesta de plan de gobierno de Semilla, en términos macrofiscales, macroeconómicos, macro, es muy consistente. O sea, es un rompecabezas que encajó, yo creo que... El problema es que el 14 de enero los desafíos no son macro. Ahí viene cómo van a empezar los procesos de ejecución presupuestaria. Lo que tú decías, Luis Felipe, cómo quedaron esos comprobantes únicos de registro, cómo quedaron los proyectos de arrastre, cómo están los laberintos de los procesos de adquisición pública. Ahí no es el macroeconomista y el macrofiscalista el que va a rescatar al gobierno. Es el lince, que es un experto en la ley de contrataciones del Estado, en los laberintos de los reglamentos. Es un tigre en la ley orgánica del presupuesto, que tiene experiencia y conocimiento de cómo maneja el primer día el aparato. Tigre y lince, exactamente como para que, digamos, pongamos un ejemplo más directo. Bueno, si necesitan, por ejemplo, que su plan es remozar escuelas y centros de salud de carácter urgente. Bueno, cómo van a comprar los materiales de construcción, cómo van a contratar los servicios para hacerlo. Ahí, digamos, un diseñador de políticas públicas que anda en los grandes agregados no es el que les va a resolver. Necesitan un experto en los procedimientos administrativos de presupuesto y de adquisición pública desde el primer día, para que ojalá, si todo salga bien, en un mes y medio pudieran empezar a trabajar. Pero si no tienen la minuciosidad administrativa, los laberintos de las leyes y los reglamentos, se pueden atrancar. Bueno, en ese sentido, ese lince, ese tigre, ese no sé qué tipo de felinos me necesitan, pero, licenciado Lee, voy a poner un ejemplo, que lo he escuchado por lo menos de tres votantes de semilla que no eran necesariamente votantes de semilla. Dicho, a mí me encantaría ver qué van a hacer con los hospitales en los primeros 100 días. ¿Usted cree que ahí podría haber algún tipo de ejemplo para lo que estamos hablando? Es que ahí viene, y no solamente el tema de... Ahí se empieza a juntar tantas cosas, perdón. Solo ordenar la idea cuesta. Ricardo muy bien mencionó, bueno, ¿dónde está el proceso de compras? El proceso de licitación. Peor si se tiene que ir a una licitación que la va a tomar por lo menos seis meses. O va a ser lo mismo que han hecho todos, de cómo se llama, de agarrar por pedacitos y compras directas. ¿Cómo se va a ir en esa parte? Pero no es solamente eso. Ahí sí, el INSEE y el tigre y el jaguar en recursos humanos, que va a ayudar a movilizar todo ese recurso humano que tiene. Luego está el experto en salud que te va a decir dónde ejecutar, cómo ejecutar. ¿O simplemente vas a empezar a comprar aspirinas a lo loco? Diríamos... Es que no solo a lo loco, es que compras a buen precio. Ajá, no, por eso. Pero, ¿es aspirina lo que tienes que comprar o es servicio de diálisis renal? ¿Qué es lo que tienes que comprar? A ver, tienes que tener un entendimiento de tus deficiencias y requerimientos. Poderlo trasladar a una orden de compra. Poder ejecutar esa orden de compra. Que el recurso humano con el que contás pueda hacer esa orden de compra y poderlo llevar a su conclusión. Poderlo pagar a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es, diríamos, es como pasas de la idea bonita a irte a embarrar al lodo de la burocracia. La realidad operativa. Esa realidad operativa que realmente tienes que hacer. Entonces, es muy bonito decir, ah, sí, voy a arreglar el sistema de salud. Todos nos lo han prometido. Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho. Ahí, ¿cómo pasas precisamente de movilizar esa burocracia para que efectivamente suceda? Y dentro del marco jurídico, dentro del que están inmersos. Si no me refiero ya solamente a la ley de presupuestos. Me refiero a la ley de compras. Me refiero a la ley de recursos humanos, de servicio civil. Me refiero a la ley de contraloría. Me refiero a la ley de... Es intrincado. Etcétera, etcétera, etcétera. No es de soplar y hacer botellas. Y eso creo que es, diríamos, hay que entender las expectativas y las realidades. La expectativa es que queremos que el hospital funcione. Pero, ¿cómo nos vamos a comer ese elefante? ¿Por dónde va a empezar? Han hablado mucho de las medicinas. Han hablado mucho de los hospitales. Han hablado mucho de esto. Pero, ¿por dónde vamos a empezar? Tenemos que lidiar con un sindicato que no sabemos qué tan amigable los va a recibir. Bueno, en el caso de salud no es uno. Bueno. Son más de cincuenta. Ya perdí la cuenta de sindicatos. Sí, sí. En salud, en educación, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo? Que no es, otra vez, no es lo mismo. Tener que lidiar con un recurso humano dentro de un marco jurídico, diríamos, más o menos claro, como la ley de servicio civil, versus tener que lidiar con un sindicato que tiene su propia normativa y que tiene su propia inercia, diríamos, por decirlo a más o menos. Yo tengo que lidiar con el reloj. Los voy a interrumpir. Pero yo me voy a quedar con esto que estamos aquí conversando. Porque podría parecer fácil, entre comillas, decir, bueno, vamos a conseguir al INSE, al tigre, al jaguar.